Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario, aquí estamos hasta la hora 20 cuando llega Gustavo Silvestre y pretendemos que sea con toda la actualidad, lo intentamos cada día seguramente, usted es testigo de eso, ojalá que lo consigamos, hoy también reflejando muchísimos temas que pese a ser un día feriado, o acaso por eso, han repercutido profundamente en lo que llamamos la información. Y aquí estamos junto a Agustina Rivas para saludarlos con la mejor expectativa. Víctor Hugo, buenas tardes y buenas tardes a todos en casa, feliz día de la bandera. Es bueno ya mismo presentar lo que llamamos las ventas del programa, aquellos ejes sobre los que nos vamos a mover en un principio, después pasa por aquí, intentamos toda la actualidad. Primero de los temas. Macri culpó a los Moyanos por la crisis. Sí, es todo un tema, después le respondió Moyano, vamos a estar con Mariano Martín, hablando de este tema, parece un desaguisado, en el día de la bandera, en el día de Belgrano, salir con el discurso con el que apareció Macri hoy, evitando ir al monumento a la bandera, evitando al pueblo, porque le teme al pueblo, no es bueno que un presidente le tema al pueblo, y se refugia en un club, con todo respeto, el club ciclón, para hablar ante una poquedad de personas que daba pena tratándose del día de la bandera. Por eso es que hace tres años y medio, emprendimos un cambio, un cambio que apuesta a hacer las cosas de una manera distinta basado en nuestras capacidades, en nuestros talentos. No queremos convivir más, ni con la mentira, ni con el ocultamiento, ni con la corrupción, ni con las mafias. Porque la corrupción nos arruina, pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer, impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. Resulta patético ver a los chicos a los cuales Moyano les estaba Macri, hablando de los Moyano, de la patota del transporte. Es absurdo. Miren ustedes el marco en el que a él se le ocurre hacer un discurso en el que habla de las mafias. De las mafias. Macri sabe que hay mafia judicial y que tiene que ver con él. Que hay mafia persecutoria de los adversarios, de todo lo que está en la vereda de enfrente. Y tiene que ver con el gobierno. Habla de la corrupción como si fuera de otros. Se olvida de las 50 cuentas de Panama Papers, se olvida del blanqueo, lavado de dinero que hizo con su familia, con un decreto firmado como presidente. Se olvida Macri de lo que fue la venta de los parques eólicos, en donde ganó muchísimo dinero, de las autopistas. Se olvida Macri que todo eso es corrupción. Una enorme e inmensa corrupción. Y él se permite, ante esos chicos, en el día de la bandera, el día de Belgrano, hablar de esos temas. Y habla del ocultamiento. Basta de ocultamiento. Si por lo menos dijera basta del ocultamiento de los medios mafiosos, efectivamente, que lo cubren y que todo el tiempo engañan a la gente, queriendo presentar un país irreal. Es toda una vergüenza. Pero sobre todo, mire, más allá de lo que dijo, es donde lo dijo. En qué día lo dijo. ¿Cómo se le ocurrió ese discurso altisonante de campaña? Mire a los chicos, mire a esos pibes. A esa gente le estaba hablando de la patota de Moyano. En la columna le voy a mostrar a Macri, hablando de la patota de Moyano y abrazado con Moyano. Una especie de pro-hombre. Hace tres años nada más. Parece mentira. Y Moyano lleva como 30 años. ¿Cuánto lleva Moyano o Mariano Martín al frente de camioneros? Más o menos. Y al menos desde el año 91, 92 más o menos. Bueno, es decir, si era una patota. Lo conocía muy bien, tenía tiempo para conocerlo. Ahora detecta que es una patota Moyano y lo quiere meter preso y lo persigue. Y le habla a esos chicos, ojalá que aparezcan de nuevo. Porque es muy triste que Macri se haya puesto en el día de la bandera a usar esos pibes para mandar un discurso que ahí nadie lo escuchaba. Mire la cara de la piba mirando para otro lado. Sí, Mariano. Víctor Hugo, lo invitó Moyano y Macri compartieron un acto en el año 2015 en plena campaña electoral presidencial para descubrir un busto en homenaje a Juan Domingo Perón. En aquel momento dudo que le hubiera parecido alguien mafioso. Pero claro. Y ahora va y le habla a los pibes. Miren esa chiquita que está mirando hacia la cámara. Y él con esa cara, con la misma que tenía en el Congreso. Miren, a esa gente le hablaba. La patota de Moyano. Hay que terminar con las mafias. Hay que terminar con la corrupción. Si supieran esos chiquitos, ¿quién les estaba hablando de terminar con la corrupción? Debe ser lo más inmensamente corrupto antes ya de ejercer el poder. Imagínense ustedes luego en el ejercicio todo lo que se han llevado en materia de energía. El apagón como bien mostraban nuestros notables colegas de ADN el otro día. Como las cosas siempre terminan en Macri Minglin. Su testaferro, su primo Calcaterra. Toda una runfla muy, pero muy pesada. No obstante, miren, en ese lugar. ¿Qué le parece? El discurso del presidente de la República. Va a Rosario. Esquiva el monumento a la bandera. Teme que la gente desde la otra esquina, por lo menos, porque pueden poner vallas, lo han hecho. Y la gente con toda la voz que tiene, algo le quiere decir. Y bueno, se lo tiene que bancar. Es muy difícil para Macri hoy día ir a cualquier lado. Salvo que anuncie que va a ir a tocar timbre en un barrio que tendría que tener muchísima protección. Porque si lo ven pasar por la vereda, alguien le va a reprochar. Le está haciendo muy mal a millones de argentinos con él. Bueno, ya que no puede ir al monumento a la bandera y si tiene que esconder en ese club. Por lo menos que emita un mensaje referido al día en que las cosas están transcurriendo.